Gracias Nayeli, nos acomodamos que vamos rápido con la información de los deportes, mucho que platicar porque el fin de semana estuvo cargado de emociones, vamos a empezar hablando del equipo de los Tigres, bueno que estos no emocionan a nadie, la verdad hay que decirlo, discúlpenme todos ustedes que le van a los Tigres, pero yo creo que están igual de molestos que yo, porque Tigres dio un espectáculo de olvidarse la verdad, porque empataron ante el peor visitante de la temporada, hablamos de los Pumas, Tigres empató 0 por 0 y los muchos goles que había prometido Miguel Herrera pues siguen brillando por su ausencia, el marcador no dio para más, tuvo algunas aproximaciones Tigres, pero también las tuvo el equipo de Pumas, al final de cuentas los felinos siguen sin ganar un mes ya sin conocer la victoria para el equipo de Tigres. Y en el otro frente los rayados del Monterrey que viven un lado diferente de la moneda, el equipo de Javier Aguirre se metió a la comarca lagunera para derrotar en el último minuto un partido agónico donde pues Monterrey ganaba 1 por 0, después terminan perdiendo una posibilidad importante de incrementar la ventaja, Santos empata el partido 1 por 1 con un penal muy polémico, un penal que parecía que pues no era, el árbitro señala un jalón de Héctor Moreno que pues no lo fue ni a revisar al VAR, así empató Santos y después este hombre que ingresó de cambio le dio el triunfo a rayados al minuto 94 ya en la compensación con un Maxi Mesa que anda en un plan impresionante, Monterrey ganó, escuchemos que fue lo que dijo el Vasco al final del encuentro. ¿Cuántos partidos son desde abril para acá? ¿Cuántos partidos? Porque puedes confundir abril, mayo, junio, julio, agosto, dirías hace seis meses que no van, pero igual fueron cinco partidos nada más, ¿no? ¿Cuántos partidos son? No te acuerdas, no lo sabes el dato. Bueno, no importa. Al final el equipo juega a ganar, hay veces que no te deja el rival, es normal, hay veces que te empata al final, hay veces que vas ganando en Tijuana 2-0, te distraes un poco y te empatan, es así, el fútbol es así, no puede dar nada por sentado hasta que pierde el dato el último minuto. Gracias. Y bueno, el resto de los resultados, ya veíamos el triunfo Monterrey 2-1 sobre Santos, el equipo de Toluca pierde este resultado sorpresivo ante el San Luis, que es el próximo rival de Tigres, hay jornada doble en mitad de semana y Tigres estará enfrentando al San Luis que le pegó 2-1 al Toluca en el Clásico Nacional, América y Chivas empataron 0-0, un partido que estuvo entretenido, pero que para ser clásico quedó a deber Tigres y Puma 0-0, Atlas que también anda en un muy buen momento, 2-0 le pegó al equipo de León dentro de los resultados que se dieron, Tijuana 0-0 ante Mazatlán, empate también entre Puebla y Cruz Azul, Pachuca ganó 1-0 al Necaxa. La tabla general marcha con América en el primer lugar, pero Monterrey ya está solamente un punto, ya es sublíder el equipo del Vasco Aguirre, Toluca tercero, Atlas cuarto y San Luis quinto, Tigres ya bajó hasta la octava posición, así la tabla general después de 10 jornadas. Hay que recordar que Monterrey y Toluca tienen un partido más porque adelantaron la jornada 11 que está por disputarse. Y vámonos con más información porque también hubo actividad de la Fórmula 1, un gran premio de Rusia lleno de muchas situaciones que terminaron afectando a diversos pilotos, sobre todo al mexicano Checo Pérez que por no tomar decisiones adecuadas terminó perdiendo el podio después de que tardó mucho tiempo en pits por una falla ahí del equipo, eso le retrasó en la carrera y después todavía no tomó la decisión a tiempo acertada de cambiar los neumáticos porque se vino una lluvia en la vuelta 49, quienes sí lo hicieron fue Luis Hamilton, Max Verstappen y Valtteri Bottas que tomaron la decisión a tiempo de cambiar sus neumáticos y eso les dio la oportunidad de que estuvieran en el podio al menos Verstappen y Hamilton que llegó a 100 victorias, esto es histórico y también bueno pues ya rebasó en la clasificación general de pilotos a Verstappen, ahora Hamilton ya es el número uno de la temporada. Y bueno cambiando de información también lo que sucede en el béisbol de las grandes ligas, el mexicano Julio Urias sigue demostrando vivir un momento de ensueño con el equipo de los Dyers de Los Ángeles y es que Urias consiguió su triunfo número 19 en la temporada al lanzar cinco entradas completas, otorgar una base por bolas y ponchar a tres peloteros luego de que el relevo lo ayudó a imponerse 3 a 0 ante los Diamond Bucks de Arizona, con esto el pitcher mexicano sigue aumentando sus registros en las grandes ligas y bueno ya empató también lo que había logrado anteriormente otro mexicano así que bueno pues lo que hace Urias sigue siendo para destacar con un equipo de mucha tradición dentro de nuestra ciudad en Monterrey como es los Toyos de Los Ángeles. Y bueno pues también en la NFL, vaya semana tres que vivimos en la NFL con los partidos de este fin de semana, el de Green Bay que le ganó 30-28 a San Francisco, un partido donde parecía que San Francisco ganaba porque se puso arriba en el marcador y le dejó a Aaron Rodgers solamente 37 segundos y sin tiempos fuera pero Aaron Rodgers lo tienes que matar porque si le das un respiro te puede sacar el partido como fue en esta ocasión que con Crosby con un gol de campo de más de 50 yardas ganaron. Pero también lo que sucedió con Justin Tucker que rompió el récord de gol de campo más largo y con eso los cuervos ganaron en el último segundo, el ovoide pegó en el poste inferior y de ahí para adelante ganaron. Estos son algunos de los resultados también donde pues Jaguares de Jacksonville logró la notación más larga en la historia de la NFL al regresar de un intento de gol de campo de 68 yardas donde Prater quiso lograrlo pero Jamal terminó recibiendo el ovoide y corrió toda la cancha de lado a lado para lograr la notación más larga con 109 yardas. Ahí los resultados que se dieron en esta semana 3 de la NFL. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente inicio de semana.